Estrellas de libertad Seres divinos, seres de luz Seres de fuego, seres de paz y amor Soldados de amor, guerreros Entregando hasta el corazón Dando, salvando, ayudando y guiando Eso mi amigo es un don de Dios Seres divinos, seres de luz Sigan buscando una nueva luz Sigan buscando la plenitud Seres de fuego, seres de paz y amor Apóstoles de hoy Sigan buscando la flor del corazón Ángeles de la salud Estrellas deui en el corazón Yes Gracias por ver el video. 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 Y usted debe hacer la otra parte. Si tiene que tener un esquema de alimentación diferente, pues tiene que manejarlo adecuadamente. Si tiene que tener una actividad física, pues hay que manejarla también de manera adecuada. Entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años se va a duplicar, pasando del 12.2 al 22% de la población. Esto nos conlleva a que las pirámides poblacionales, vemos el siguiente, Paco, se van a ir modificando. Antes, hace algunos años, la base de estas pirámides poblacionales, esas rayitas, las azules nos indican los varones, las rosas nos indican las mujeres. Y antes la base de la pirámide era de niños, adolescentes y jóvenes. Ahora la base de la pirámide se ha disminuido su grosor y se ha hecho mucho más grande la cúspide de las pirámides. Aquí estamos viendo datos de lo que corresponde a Japón y vemos cómo la cantidad de adultos mayores, mayores de 60 años, se va incrementando. Aunque en las diferentes culturas, pues la manera de atenderse de este grupo de población es muy diferente. Vemos la siguiente, Paco. En el 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Y estos países de ingresos bajos y medianos todavía no están preparados para atender a estos grupos de población de la mejor manera posible. Todavía no están preparando desde edades tempranas a estos grupos de población para que lleguen a esas edades adultas en buenas condiciones de salud. Lo cual, si no empezamos desde ya, o sea, esto ya es urgente, empezar a prepararnos todos para llegar a esta edad mayores de 60 años en las mejores condiciones posibles, pues nos va a generar muchos, muchos conflictos con la salud. ¿Vemos la siguiente, Paco? Entonces, dentro de las cosas importantes, los retos que tiene el sistema de gobierno actualmente es garantizar que sus servicios sanitarios y sociales estén preparados para afrontar este cambio demográfico. Entonces, sí hay, va a haber muchos adultos mayores, pero va a haber muchos adultos mayores con muchos procesos patológicos o con muchas enfermedades que son propias de estas edades. Entonces, de alguna manera, si no nos vamos preparando, si no vamos haciendo acciones que vamos a ver en el transcurso del programa, desde ahora, pues sí, no va a haber recurso económico que sea suficiente para poder controlar a todo este tipo de pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas, con enfermedades crónico-degenerativas que van a tener ya complicaciones como las que hemos visto cuando hemos hablado de lo que es la diabetes mellitus, los de lo que es la hipertensión, los de lo que es la obesidad, que son los procesos patológicos más prevalentes o que se presentan más aquí en México y en todo el mundo. ¿Vamos la siguiente? La esperanza de vida actualmente, que es el lapso de tiempo en el cual tenemos todos considerados lo que vamos a vivir, desde que nacemos hasta que vamos a morir, se ha incrementado en 1930, por ejemplo, aquí en nuestro país, la esperanza de vida de alrededor de 30 a 35 años, con los avances de la medicina, con los avances de los medicamentos, con los avances de los sistemas de salud, esta esperanza de vida se ha ido incrementando. Al corte del 2016, el INEGI reporta una esperanza de vida en promedio de 75.2 años en los mexicanos, siendo más alto para las mujeres con un promedio más o menos de 78 años y de los hombres un promedio entre 72 y 75 años. El estado de Nuevo León es el estado en el cual la esperanza de vida a estas fechas es la mayor, con 76.7 años. Baja California Sur es el segundo lugar, junto con el DF, con la Ciudad de México, con 76.2. Y en el cuarto lugar también se encuentra el estado de Colima, con 76.1 años de esperanza de vida. Esto quiere decir que las pirámides poblacionales también se están invirtiendo en nuestro país, también se están invirtiendo en nuestros estados y cada estado, cada comunidad debe estar preparada precisamente para en un tiempo como el que hemos visto de aquí al 2050, ver cómo se va a incrementar el porcentaje de adultos mayores de 60 años y ver cómo los vamos a atender o cómo nos van a atender, porque muchos en nuestras fechas ya estamos en los 60 y pronto pues muchos de ustedes nos acompañarán en este rango de edad. ¿Vemos la siguiente, Paco? Aquí es el meollo del asunto, comprender qué es el envejecimiento, de eso se trata en nuestra práctica del día de hoy. Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida, en buena salud y en un entorno propicio, excelente. Eso es lo que ya están viviendo en otros países más avanzados, que les ha costado mucho trabajo, pero que no han logrado poco a poco. Pero si estos años adicionales de vida están dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para personas mayores y para la sociedad son más negativas. Estos adultos mayores que no se prepararon para llegar a adultos mayores van a tener muchos problemas con sus enfermedades y con las complicaciones de sus enfermedades. En cambio, aquellos que sí de alguna manera asumieron el reto, modificaron sus estilos de vida, llevaron sus tratamientos médicos al pie de la letra, van a llegar más plenos, van a llegar más sanos, a este grupo de edad y van a tener una calidad de vida mucho mejor, que es a la que todos estamos apostando y que es el fin de este programa, que ustedes ubiquen y que a partir de hoy empiecen a envejecer de una manera saludable. Para que nos desarrolle este tema, hemos invitado el día de hoy al licenciado en Gerontología, Eduardo Bautista Hernández, es originario de la Ciudad de México, ha estado desarrollando sus actividades básicamente en el Estado de Hidalgo, estudió en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias de la Salud, y ahí obtuvo la licenciatura en Gerontología, ha desarrollado múltiples actividades en el mismo Estado de Hidalgo y ahora se encuentra en el Estado de Colima desarrollando sus actividades profesionales. Bienvenido Eduardo, esta es tu casa, esperemos que estés cómodo y que nos puedas ilustrar con tus conocimientos para lograr ese envejecimiento saludable. Perfecto doctor, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el envejecimiento activo y saludable. Yo creo que ahorita van a pasar lo que son las diapositivas, si me las pasan de favor. Envejecimiento activo y saludable, pero vamos a pasar a la siguiente. Antes de entrar un poquito a lo que es el tema, vamos a abordar un poquito dos términos muy importantes, ya que la geriatría y la gerontología, ¿por qué abordarlos? Ya que la geriatría tenemos que abordarlo con la gerontología, porque ahorita lo que es incluso la sociedad, profesionales de la salud, no tenemos bien definida esa parte de lo que es un geriatra y de lo que es un gerontólogo. ¿Qué hace un gerontólogo? ¿Qué hace un geriatra? Entonces tenemos que la geriatría es una rama de la medicina que estudia ahora sí que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, rehabilitación en lo que son las personas adultas mayores. Entonces, la gerontología. En la gerontología tenemos que es una ciencia, es una ciencia que estudia el proceso del envejecimiento a medida que envejece la persona adulta mayor, pero como gerontólogos trabajamos un enfoque, que es el enfoque biopsicosocial. Trabajamos la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, en lo que son las personas adultas mayores. Entonces, quería hacer un poquito de énfasis en estos dos primeros conceptos, ya que si bien la geriatría y la gerontología van de la mano en personas adultas mayores, solo que ambos estudian diferente forma a lo que es el sujeto, en este caso la persona adulta mayor. Pasamos a la siguiente. Aquí les estoy manejando un poquito de lo que es una gráfica, datos estadísticos de INEGI, los últimos datos fueron en 2010. Si estamos viendo en la parte de abajo, anteriormente en el año de 1930, manejábamos un total de 0.9 en población general, en personas adultas mayores. Ahorita la pirámide se ha invertido un poquito en esa parte, porque ya llegamos a este... En el 2010 estábamos con datos estadísticos de 10.1 millones de personas adultas mayores. Ahorita la pirámide se ha invertido. Del 2010 para acá, los datos estadísticos ya han aumentado un poquito más en esa parte. ¿Por qué? Porque ahorita ya se prevé que para el 2050 va a haber más adultos mayores que niños menores de 5 años, entonces la pirámide ya se invirtió, ¿no? ¿Y qué está pasando con esto, no? De que nosotros como sistemas de salud tenemos que estar preparados, ¿no? En esa parte, ¿no? Trabajar ahora sí programas, ¿no? Políticas públicas, programas que vayan encaminados a lo que son las personas adultas mayores. Y trabajar junto con el, ahora sí, el Estado, ¿no? El Estado trabajar todo en conjunto. Así aunarlos también en las instituciones, instituciones privadas, ¿no? ¿Para qué? Para generar todo ese tipo de programas y políticas públicas que vayan encaminadas acorde a las necesidades de las personas adultas mayores. Entonces, si bien estamos viendo la demanda cada vez va en aumento, la población va en aumento, incluso la misma población nos los exige, ¿no? Creo que son nuevos retos para la sociedad. Y sí, en el corte del 2010 estábamos hablando del porcentaje del 10% de adultos mayores y vemos que para el 2050 ya las tendencias nos dicen que va a ser aproximadamente el 22%, o sea, se va a duplicar el porcentaje de adultos mayores. Entonces, sí, la importancia de que ya empecemos a ver qué vamos a hacer o que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer para prevenir las complicaciones de llegar a esta edad, pues es importante. Sí se requiere el apoyo de lo que es el gobierno, pero también debemos empezar a hacer cada uno de nosotros como personas lo que debemos hacer. Es lo que nos va a explicar el día de hoy el licenciado. Si en conjunto, recuerden que si vamos a llenar un frasquito de arena, pues cada granito cuenta. Entonces, lo que ustedes vayan haciendo por sí solos, en base a lo que escuchen el día de hoy o quienes después quieran que el licenciado Eduardo acuda a visitar a algún familiar de ustedes, a su papá, a su tío o a alguien, ya le hará un programa específico a cada uno de ellos para que las actividades sean acorde al estado físico, mental de cada uno de los pacientes que vamos a ver. Aquí, igual que en cualquier área de lo que es los servicios de salud, los esquemas son para cada persona en particular, no se pueden hacer esquemas generales. En esta casa todos van a hacer esto, pues no se puede. Si hay ahí dos adultos mayores y tienen características diferentes, el licenciado les diseñará unas actividades para una persona y otras para la otra. A veces nosotros como familiares le preguntamos al gerontólogo, oiga, pero pues es que los dos tienen la misma edad y los dos… Sí, pero las características físicas y mentales de cada uno son diferentes. Entonces, las actividades deben corresponder precisamente al estado de salud que se haga en el diagnóstico de la primera visita o de las dos primeras visitas para poder diseñar el esquema de tratamiento en cuanto a esto. En lo que es la geriatría y la gerontología, realmente no tienen mucho tiempo en nuestro país. Los primeros esfuerzos se hicieron en la época en que era presidente de la República, el licenciado Miguel de la María Hurtado. Ellos dieron mucho impulso a lo que es la geriatría y la gerontología. En el área de la geriatría no son muchos campos todavía los que están dentro de las especialidades médicas. Todavía cuando se hacen los exámenes para los aspirantes de especialidades médicas, los espacios todavía son muy pocos, las necesidades todavía son mayores. En un tiempo en que yo fui funcionario de la Secretaría de Salud, nos mencionaban que necesitaban en ese momento para contratar para todo el país en las instituciones del sector salud, Secretaría de Salud, Seguro Social e ISTE, 800 geriatras en ese momento. Y estaban saliendo aproximadamente 50 o 60 por año en ese momento. O sea, ni el 10% de lo que se necesitaba, previendo ya lo que ya viene en el futuro, en el futuro tosia. En el caso de los gerontólogos, desconozco los datos, no sé si ya se estén formando muchos en las diferentes escuelas, pero al final de cuentas necesitamos muchos. Aquí en el área institucional en Colima de lo que es la Secretaría de Salud, creo que nada más está el licenciado Eduardo. Él en las mañanas trabaja en la Secretaría de Salud, en las tardes realiza actividades en el ámbito particular y lo está haciendo de manera muy brillante, de manera muy participativa. Te regreso al uso de la voz, licenciado. Gracias, doctor. Sí, regularmente sí estamos trabajando ahorita esa parte, lo que es inculcar, ¿no? Esta parte de lo que es el envejecimiento activo saludable en las personas adultas mayores que asisten a consulta, ¿no? En consulta estamos manejando ahora sí esa parte, ¿no? Ya lo mencionaba, estamos creando un plan de intervención, realizamos una valoración gerontológica integral, después de que realizamos lo que es esa valoración, implementamos un plan de intervención para poder trabajar lo que es con el sujeto, en este caso la persona adulta mayor. Y claro, esto va a ser de acuerdo a las necesidades que nosotros detectemos dentro de la valoración. Entonces implementamos un plan de actividades y posteriormente le damos este seguimiento, ¿no? Inculcarlos también a tener esos buenos hábitos. Saludables porque incluso muchas veces te dejamos de la mano esa parte, ¿no? Van a consulta y van con la intención nada más como del surtimiento de la medicación, el medicamento, ¿no? Pero estamos dejando de lado esa parte de lo que es tener un hábito saludable, ¿no? Me ha tocado ver muchas personas, adultas mayores, que llegan a consulta con muchos grados de deterioro cognitivo, ¿no? Que porque, este, que por a lo mejor están cursando un episodio depresivo, se van rápido a lo que es un medicamento, ¿no? Pero sin embargo están dejando todo de lado esa parte, ¿no? Que pudieran, este, ser partícipes, ¿no? Dentro de la sociedad, ya sea, este, a lo mejor un programa de estimulación cognitiva, etc., ¿no? Algún otro tipo de programa. Envejecimiento, ¿no? Entrando un poquito a esta parte, ¿no? De lo que es el envejecimiento, vamos a hablar un poquito de lo que es el envejecimiento, ¿no? Si bien hay dos términos en esta parte, el envejecimiento y vejez, que ambos son diferentes, ¿no? El envejecimiento, tenemos que desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares, ¿no? Los celulares, a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente lo que es la muerte, ¿no? Entonces entendemos que lo que es el envejecimiento es un proceso vital, todos vamos a envejecer, ¿no? De diferente forma, todos envejecemos, es un proceso vital, ¿no? Esto va de acorde a las reservas fisiológicas de lo que es nuestro organismo, nuestro cuerpo y envejecimiento es esa parte, ¿no? Vejez no es la etapa, ¿no? Que está cursando lo que es la persona adulta mayor, ¿no? Muchas veces confundimos lo que es esa parte de lo que es el envejecimiento y lo que es la vejez. Incluso confunden lo que son los dos términos, ¿no? Porque piensan que el envejecimiento es lo que es la etapa, ¿no? Y sin embargo, no. O sea, el envejecimiento es el proceso en el que está cursando la persona adulta mayor y la vejez es la etapa, ¿no? En la que está viviendo lo que es la persona adulta mayor. La siguiente. Criterios para definir la vejez cronológico, ¿no? En esta parte, ahora sí que es en decadencia, ¿no? En esa parte en lo que es la edad, ¿no? Una vez tuve la oportunidad, me preguntaron, me dijeron, ¿no? ¿Desde cuándo empezamos a envejecer? Entonces, a lo que yo contesté fue que le dije, nosotros empezamos a envejecer desde el momento en que nacemos, ¿no? Desde el momento en que nacemos nosotros empezamos a envejecer hasta lo que es, hasta lo que, hasta llegar a lo que es la etapa de lo que es la vejez, ¿no? Esta es la parte cronológica, ¿no? De ahí nos vamos a lo que es el otro criterio, que es el biológico. En esta parte, ahora sí que son todas las reservas moleculares de nuestro organismo. Si bien sabemos que a lo largo de nuestra vida va habiendo cambios en nuestro cuerpo. Se empiezan a deteriorar varios órganos y sistemas. Luego de esta parte viene lo que es la funcional, ¿no? La funcional empieza a haber pérdida de funciones, tanto físicas, psicológicas, intelectuales, ¿no? Empieza a haber una decadencia de funciones, ¿no? Que ya no tienen la misma capacidad, ¿no? Entonces también empieza a haber esa pérdida funcional en lo que es los cambios del cuerpo, ¿no? Empiezan a aparecer lo que son las arrugas, cambios en la piel, ¿no? Pérdida del colágeno, etcétera, ¿no? Y aquí es importante considerar, por ejemplo, entre lo que es cronológico, biológico y funcional, que en ocasiones ustedes pueden ver a una persona y le preguntan qué edad tiene y él les dice, yo tengo 65 años. Y ustedes piensan, parece de 80 o parece de 50. Y si ustedes ven a una persona de 70 años que hace mucha actividad física, dicen, mira, parece muchacho, parece joven. Y lo que pasa es que ahí es donde vienen las modificaciones en los estilos de vida. Si usted lleva un estilo de vida saludable, si usted hace lo que tiene que hacer, que estamos viendo ahorita o que vamos a empezar a ver en unos momentos más, pues sí, cuando tenga 70 años, pues se va a ver de 60 o se va a ver de 50. Y va a poder hacer muchas cosas que no van a poder hacer otras personas de su edad y otras personas de menos edad. De ahí la importancia de irnos preparando precisamente para llegar a esa edad adulta mayor, para que ese envejecimiento vaya siendo de la mejor manera posible, vaya siendo saludable para llegar a una vejez realmente mínima. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más a nuestro programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 de un completo bienestar físico, mental, social, y ahora habla de un completo bienestar físico, social, mental y también espiritual. Entonces, si ya la espiritualidad, en el concepto de cada persona, respetando los conceptos de cada persona, ya forma parte importante de lo que es la salud a nivel mundial. Este concepto realmente sí ha modificado el entorno de lo que es la salud, porque se le están dando importancia a aspectos que son importantes para cada quien en lo particular, porque hay muchas religiones, hay muchas creencias, hay muchas cosas sobre esto, pero debemos respetar a cada persona este tipo de detalles y debemos incluir este tipo de conocimientos en lo que es el concepto de salud. Entonces aquí, hablando de envejecimiento activo, se maneja de una manera global. Veíamos en la imagen que nos presentaba el licenciado cómo se pueden manejar muchas actividades dentro de lo que es el envejecimiento activo. Actividades importantes, por ejemplo, que nunca deben desaparecer. El tener mucha actividad mental, el leer, el estar haciendo ejercicios con la mente, el estar platicando con las personas, el estar haciendo comentario. Tener una mentalidad abierta para muchas cosas es bien importante. A veces la lectura, que es una cosa muy sencilla y que todos lo podemos hacer, es muy importante para mantener activo nuestro cerebro y evitar ese deterioro cognitivo al que hacía la mención el licenciado. Cuando hay otras circunstancias, cuando ya hay deterioro en el sistema nervioso central, pues ya es diferente, pero cuando estamos hablando de prevenir la lectura, es parte importante de una buena salud mental. Claro, y también aquí en esta parte, ahora sí que el saludable no solamente es ausencia de enfermedad, sino que también abarca muchos aspectos en esta parte de lo que es la persona adulta mayor. Aquí se ven involucrados también lo que son los familiares, que el adulto mayor participe dentro de lo que es la familia, porque a veces, ahora sí que en esa parte, incluso a veces la familia tiende a aislar un poquito lo que es la persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor ven ahora sí que el envejecimiento de una forma negativa. Creo que tenemos que eliminar esa parte de lo que es esos pensamientos negativos hacia lo que es el envejecimiento. De que la persona adulta mayor a lo mejor ya no pueda realizar ciertas actividades, que ya no se sienta útil. Al contrario, creo que las personas adultas mayores todavía pueden explotar ciertas capacidades para poder ser participe dentro del núcleo familiar y también dentro de la sociedad, dentro de las sociedades donde se ve inmersa la persona adulta mayor. Y lo más importante es que parta del individuo y de la familia del individuo. Porque sí es cierto lo que tú mencionas, a veces ese adulto mayor lo hacemos a un lado y lo vamos aislando, lo vamos aislando y eso va deteriorando más. Su estado de salud va deteriorando más, su estado físico, y al final de cuentas termina siendo una carga para la familia cuando debería ser una parte activa importante de la familia. Ese adulto mayor que ahora menospreciamos, que ahora no valoramos, es el que nos dio la vida, es el que nos atendió cuando nosotros necesitábamos que nos atendiéramos y es justo que nosotros los atendamos a ellos ahora que ellos ocupan que los estemos atendiendo. Y debemos, en el caso de que ya tengan algún individuo, pues buscar la mejor alternativa de solución o de atención específica para cada uno de ellos, precisamente para que tengan ese envejecimiento digno, ese envejecimiento activo y de la mejor manera posible. Adelante. Exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué implica envejecer con salud? Pues implica muchas cosas, ¿no? Una de las cosas principales es la autonomía, ¿no? Que la persona adulta mayor sea autónoma, ¿no? En realizar ciertas actividades por cuenta, ahora sí, propia, ¿no? O sea, que la persona adulta mayor sea responsable consigo mismo, que la persona sea responsable consigo mismo en cuestión de su tratamiento, en cuestión no solamente del tratamiento farmacológico, sino que también del tratamiento no farmacológico. ¿Qué implica esto? El tratamiento no farmacológico son toda esa serie de actividades que son planificadas por un profesional, en este caso el gerontólogo. Nosotros estamos trabajando esa parte de lo que es el, ahora sí, lo que es esa parte del programa, ¿no? Trabajar, ahora sí, nosotros como gerontólogos lo que queremos disminuir es esa, ahora sí, el índice de consultas en lo que son las clínicas, centros de salud, hospital, etcétera, para que ya no vayan ahora sí las personas adultas mayores nada más por la cuestión de un medicamento, sino que sean partícipes, ¿no? En esas actividades que nosotros implementamos, ¿no? Ya sea actividades como educación para la salud, terapia ocupacional, actividades o ejercicio implementadas por el gerontólogo, de acuerdo a las necesidades de las personas adultas mayores. Hoy me llegó un paciente en el centro de salud con, ahora sí, con niveles altos de glucosa, estaba totalmente descontrolado en su cuestión de su tratamiento, etcétera. Es una persona que nada más está unado a su tratamiento farmacológico, pero ha dejado de toda esa parte de no realizar actividad física, de tener una mala alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué implica todo esto, no? El que no está siendo responsable con su tratamiento farmacológico y su tratamiento no farmacológico, ¿por qué? Porque no ha sido implementado, ¿no? Entonces, lo que tratamos o hicimos es adecuarle, ¿no? El tratamiento farmacológico, pero también la unamos ahora sí que esta parte del tratamiento no farmacológico, toda esa serie de actividades, ¿no? Que vamos a estar trabajando mes con mes con esta persona adulta mayor. Y sí, también es importante que lo que nosotros manejamos, el concepto que manejamos en nuestro programa, de que la salud es responsabilidad de todos, realmente lo vayamos haciendo nuestro. Que ustedes, como personas en lo particular, lo vayan haciendo suyo y vayan haciendo que cada quien también lo vaya adoptando. Porque si el esquema que el médico y el gerontólogo diseñan para que usted o para que su familiar estén bien, pero no lo llevan a cabo o lo llevan a cabo de manera inadecuada, pues al final de cuentas el esfuerzo que se hace no va a tener efectos. Y van a decir, ese doctor no sirve, ese gerontólogo no sirve, esa medicina que le dieron no sirve, cuando realmente los esquemas que se diseñan, siempre se diseñan acorde al estado de cada uno de ustedes. Entonces, si usted necesita este medicamento, que es lo que escribe el médico, es porque usted lo necesita. Si le dicen, usted tiene que caminar o que tiene que comer esto, eso es lo que usted necesita. Pero lo tiene que hacer como se lo indicaron, no como usted considere que lo debe de hacer. Porque al final el conocimiento de la salud lo tiene el personal del área de la salud. Y siempre brindamos nuestra mejor atención, nuestro mejor esfuerzo para que usted tenga una mejor salud. Pero si usted no sigue las indicaciones que nosotros le damos, pues al final de cuentas su salud se va a ir deteriorando. Y al final de cuentas quien sufre esos daños en la salud es usted. Y en el caso de que usted siga las indicaciones, como realmente se le están dando, pues usted va a ver que va a tener una vida más aguda, más a gusto, una vida más agradable. Va a ver cómo las personas que no siguen sus esquemas de tratamiento se van deteriorando físicamente mientras usted va manejando una salud adecuada. Hay personas de 45 años que se sienten de 70 porque hacen las cosas de manera inadecuada. Y hay personas de 60 o de 70 que hacen las cosas bien y se sienten muy bien. Entonces sí es importante que aceptemos que la salud es responsabilidad de todos. Y que cuando nos den una indicación, pues hay que cumplirla. Al final de cuentas es para nuestro beneficio como paciente, para nuestro beneficio como enfermos, si ya estamos enfermos, o para prevenir esos procesos patológicos y de los cuales podemos ser parte importante en las estadísticas. Adelante. Ok. Otra cosa muy importante en este punto, también hay que entender que nosotros somos ahora sí los protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? O sea, no vamos a esperar que el otro nos venga a hacer el trabajo, ¿no? No vamos a esperar, no va a venir la otra persona a comer por nosotros, no va a venir la otra persona a hacer ejercicio por nosotros, etc. Creo que todo depende de nosotros, ¿no? Del que queramos, ¿no? De que la persona adulta mayor quiera, pero siempre y cuando sea inculcándole con una buena educación, ¿no? O sea, que la persona adulta mayor esté informada, ¿no? O concientizada de este tipo de programas, porque incluso a veces desconocen un poquito, ¿no? Incluso a mí me ha llegado también esa parte donde desconocen lo que es el área y no saben de qué existe ahora sí un programa, ¿no? En el cual pudieran intervenir o participar, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso les ha inculcado también esa parte en participar en la sociedad, ¿no? En los grupos. Hay grupos de ahorita los famosos GAM, ¿no? Los famosos GAM en las cuales son, pudieran ser participes y sin embargo hay mucha población que no lo está haciendo, está quedando de lado, ¿no? Y entonces ahorita esas personas las estamos inculcando, formando lo que son los grupos GAM, ¿para qué? Para poder trabajar de la mano con las demás disciplinas, las demás áreas y que la persona adulta mayor así genere ahora sí una mejor calidad de vida, ¿no? Con la información, con las actividades, con los talleres que se les implementan dentro de. Los grupos GAM, a los que hace referencia, licenciado, son los grupos de ayuda mutua que se están manejando institucionalmente y de manera en el área médica particular, en el cual se trata de integrar un equipo de salud multidisciplinario, está el médico, en este caso está el gerontólogo, está la enfermera, está el trabajador social, está el nutriólogo, etcétera, un grupo de salud bien integrado y están las personas que presentan cierto tipo de procesos patológicos y con el apoyo del personal multidisciplinario y con las características de cada uno de los participantes que se van a conocer ahí, se platican, se comentan, ven lo bueno, ven lo malo de su proceso patológico, van haciendo que estos grupos de ayuda mutua vayan mejorando todos los integrantes de una manera paulatina y progresiva. Ellos se motivan al ver que su compañero está mejorando, se motivan al ver que ya van mejorando la mayor parte del grupo y eso hace que los esquemas de tratamiento sean más efectivos. Entonces, estos grupos de ayuda mutua realmente sí han generado muy buenos resultados, se manejan en muchos procesos patológicos ya, inicialmente en enfermedades crónico-degenerativas, ahora ya se manejan incluso hasta en embarazadas, en familiares de niños que tienen algún tipo de problema, se busca la manera de integrarlos de manera homogénea. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos un momento más a nuestro programa. ¡Suscríbete al canal! 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 a su entorno personal y a su entorno familiar. Qué bueno que le ha gustado el tema, nos están viendo aquí en Colima, nos están viendo en Alaska, nos están viendo en Jalisco, en Guadalajara, nos están viendo en Matamoros, Tamaulipas, nos están viendo en Mexicali, nos están viendo en muchas partes, esperemos que el tema realmente sea de importancia, que la información realmente le sirva y lo más importante, que siempre hago mucho en el país, que la incorporen, que la incorporen a su vida. Adelante, licenciado. Ok, adelante ponemos la presentación. Hace ratito mencionábamos también lo que son los grupos GAA, también existen lo que son las redes de apoyo social, o sea, ese tipo de redes de apoyo, bien sabemos, también tenemos que explotar esa parte, en lo que son las personas adultas mayores. ¿Por qué? ¿Por qué las redes de apoyo? Porque hay redes de apoyo formales y no formales, en las cuales las personas adultas mayores pudieran interactuar o participar dentro de la sociedad. ¿Cómo tener una vejez saludable? Aquí en esta parte vamos a hacer énfasis, ahora sí que, en lo que son tener una buena actividad física. Ahora sí que la actividad física va a ir de acuerdo a las necesidades de la persona adulta mayor. No podemos estar haciéndole o aplicarle a lo mejor que la persona adulta mayor haga periodos largos de actividad física, 30, 40 minutos, si a lo mejor está teniendo una frecuencia cardíaca elevada, una presión arterial descontrolada, etc. Entonces nosotros nos tenemos que basar de acuerdo a su esquema de signos vitales para poder implementar ahora sí un plan de ejercicio de acuerdo a las necesidades de la persona adulta mayor. Otra cosa aquí es la alimentación. Muchas veces tenemos ahora sí que esa parte de que las personas adultas mayores descuidan lo que es la alimentación, o sea, o no están comiendo saludablemente. Aquí tenemos que balancear lo que es el plato del bien comer. Es un plato del bien comer, creo que todos lo conocemos, en la cual nosotros tenemos que balancear todo ese esquema. Comer frutas y verduras, tomar lo que es líquidos, en este caso agua, lo normal son dos litros, realizar actividades para estimular lo que es la mente. Hay actividades como para estimular lo que es la memoria, y lo estoy trabajando dentro de consulta, que nos maneja ahora sí dentro también del protocolo. Son actividades como terapia ocupacional, ya sea crucigrama, sopa de letras, alguna otra actividad que a lo mejor no están aunados en el protocolo, pero nosotros como gerontólogos los implementamos, dentro de su esquema de trabajo con la persona adulta mayor. Esto como para qué? Para mejorar ahora sí la calidad de vida del paciente y generar un hábito saludable dentro de él. Igual la lectura, hace un ratito usted lo mencionaba, doctor, creo que sí es muy importante esa parte, muchas veces dejan de lado lo que es la lectura, pero sin embargo esta parte de la lectura les puede estimular mucho lo que es la mente, tener una salud mentalmente activa por medio de lo que es la lectura, el fomento a la lectura. Hay otro tipo de actividades para tener una vejez saludable, el Tai Chi, el Yoga, nos ayuda mucho esa parte de lo que es estar activos, a que haya una buena participación a pesar de que los miembros de los equipos interactúan. El Tai Chi es muy importante, el Yoga, hay mucho tipo de actividades que pudieran ser parte del mismo. Aquí el concepto más importante es de que las actividades que debe desarrollar el adulto mayor son tan diversas como las que debe desarrollar cualquiera uno de nosotros. Cualquiera de nosotros debe tener múltiples actividades para que nuestro cuerpo, para que nuestro organismo vaya deteriorándose lo menos posible. En el caso del adulto mayor, como vemos, son múltiples actividades las que pueden desarrollar. En muchas ocasiones no las conocemos, es de ahí la importancia de que veamos este tipo de programas, donde se nos da un poquito de luz en lo que podemos hacer, un poquito de luz en lo que debemos de hacer, a dónde debemos acudir, con quién debemos acudir, para que en cada proceso patológico específico vayamos llevando un mejor control. O, si ya sabemos que traemos por ahí alguna herencia para cierto tipo de procesos patológicos, pues ir haciendo las cosas de la mejor manera posible para retardar la aparición de estos procesos patológicos o para evitar la aparición de estos procesos patológicos. Cuando hablamos de las actividades mentales que deben desarrollar el adulto mayor en específico, pues son acordes a las características mentales de cada uno de ellos. En ocasiones escribir, en ocasiones dibujar, en ocasiones hacer postigramas o sopas de letras. Eso, de alguna manera, tenemos que buscar que esa actividad realmente le cause placer, le guste a la persona, porque esto va a hacer que su deterioro cognitivo se vaya retrasando. En el caso de que haya otros procesos patológicos alumnados, pues sí, es complicado. Pero sí, la actividad, como las que mencionaba él, es impresionante ver en los grupos de la tercera edad que practican la yoga, lo que hacen una persona de 70 años en ese tipo de programas de yoga. Es impresionante ver lo que hacen de repente por ahí y están haciendo ciertas posturas que con mucha dificultad y a veces no las podemos hacer cualquier persona que no esté acostumbrada a eso. Y ese tipo de actividad es una de las pacientes con las cuales tuve el gusto de platicar. Como que van generando cierto tipo de adicción positiva, porque me dice que ella no puede estar ya sin hacer ese tipo de actividades. Entonces, van a sus actividades de lunes a viernes y sábados y domingos las practica en su casa. Cuando también tuve el gusto de participar dentro de lo que es el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, veíamos cómo llegaban los adultos mayores a los grupos de ayuda mutua de la tercera edad, pues sin platicar, sin caminar. Y de repente ustedes los veían jugando cachibol o bailando en el ballet folclórico de la tercera edad o tocando instrumentos prehispánicos, cantando. Y esos cambios de vida que ustedes notan en cada uno de estos pacientes adultos mayores realmente son impresionantes y son para que nos dé gusto a todos. A veces dicen, no es posible si hace cuatro semanas esta señora no hablaba ni se movía ni ahora pinta unos cuadros muy bonitos o ahora baila o ahora juega. Es impresionante lo que podemos motivar a un adulto mayor a hacer cuando lo atendemos de la mejor manera posible y específicamente a cada uno de ellos en lo particular. Habrá actividades que habrá que hacer en lo general, pero sí habrá detalles que hay que hacer en lo particular. Recuerden que cuando hablamos de enfermedades, les he dicho yo que no hay enfermedades, hay enfermos. En este caso, los adultos mayores, todos también van a ser diferentes, pueden tener todos 80 años y cada uno trae un proceso de vida diferente, más ordenado, menos ordenado, con procesos patológicos diferentes cada uno de ellos. Entonces, sí, la atención debe ser personalizada. ¿Algo más que nos quieras comentar, licenciado? Sí, un poquito también aquí en esta última diapositiva que habían puesto. Ahorita, en esta, cómo tener una vejez saludable, también hacer el uso responsable de los medicamentos, o sea, no automedicarse. Muchas veces hay personas adultos mayores que tienden a automedicarse. ¿Y eso qué genera? Genera a lo mejor, a nosotros como gerontólogos, llamamos ahora sí un término que es la polifarmacia, ahora sí la cascada de medicamentos que están generando, ahora sí este tipo de personas. A mí me han llegado personas que llevan ahora sí una lista de medicamentos y les preguntan si estos medicamentos fueron prescriptos por un médico y me dicen, no, es que me lo indicó la vecina o esto. Entonces, creo que tenemos que hacer énfasis en esa parte, ser responsables de la medicación que estamos tomando. ¿Y cómo vamos a ser los responsables? O sea, acudir periódicamente a lo mejor al médico en caso de que hubiera un malestar o detecten algo dentro de ellos que se sientan mal, acudir. Ahora sí que al médico para poder hacerle una valoración y que les prescriban el medicamento correcto y no estar generando a lo mejor que el medicamento que se tomó les pueda beneficiar en una parte, pero les está afectando en alguna otra parte de lo que es su organismo. En la siguiente diapositiva, de favor. Gerontología preventiva. Aquí en esta parte es el estudio y la puesta en práctica de aquellos elementos relacionados con el estilo de vida, con el control del medio ambiente y con el cuidado de la salud que puede maximizar la longevidad con la mayor calidad de vida posible a nivel tanto individual como colectivo. Aquí en esta parte, en esta parte es el autocuidado. O sea, tenemos que hacer mucho énfasis en esa parte del autocuidado. Hace un ratito les mencionaba que somos protagonistas de nuestra propia vida. De nosotros depende cómo queremos ahora sí un envejecimiento activo y saludable, de la manera muy ordenada. Y en esta parte de lo que es la gerontología preventiva es la prevención, pero ¿cómo vamos a trabajar esta parte? Ahora sí vamos a trabajar de la manera multidisciplinariamente, de la mano con otros profesionales. O sea, la gerontología, el gerontólogo trabaja de la mano del nutriólogo, del médico general, del geriatra, de todas las ciencias que nos rodean a nosotros, para poder mejorar ahora sí la calidad de vida de las personas adultas mayores, colectivos. Pero aunado a esta parte, ahora sí que es todo el grupo, todo el Estado que nos apoya ahora sí en esta parte de lo que son campañas de promoción de la salud, prevención de enfermedades o alguna otra atención en cuestión de discriminación en las personas adultas mayores cuando lo necesiten. Entonces, todo está unado al sistema. Entonces, la gerontología ahorita en esta parte, creo que a lo mejor todavía no se está viendo mucho en lo que es el sistema de salud. La geriatría se está viendo, pero muy poca. Creo que todavía hace falta mucho por conocer esta ciencia, esta disciplina, que se acerquen. Sería muy necesario sí acercarse a esta área de lo que es la gerontología para poder promover esa parte y disminuir ahora sí el índice de consultas que llegan ahora sí en centros de salud, en clínicas, en hospitales. ¿Esa parte, doctor? Sí, es importante, sobre todo que vayamos conociendo lo que realmente son los conceptos. Porque si desconocemos lo que son los conceptos de lo que es geriatría, lo que es gerontología, nunca lo vamos a buscar, nunca lo vamos a procurar. En este caso ya conocimos qué es la gerontología, cómo nos puede ayudar a llevar nuestra vida de la mejor manera posible para llegar a esa tercera edad, como se le nombra. Que, por cierto, un saludo a Luis Corrales en el Zatlán, en Zatlán, Jalisco, que próximamente se va a integrar al grupo de la tercera edad y que es importante que conozca este tipo de conceptos, precisamente para evitar el deterioro que puede irse desarrollando dentro de su organismo. Entonces, sí, conocer estos conceptos es importante. Lo más importante es ir incorporando estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Ir atendiéndonos nosotros para llegar a tener esa vejez activa, esa vejez de la mejor manera posible. Ir corrigiendo los detalles que ahora tenemos mal, los detalles que vemos que no estamos haciendo bien, probablemente en nuestra alimentación, probablemente en nuestros sistemas de tratamiento. Ya muchas veces hemos hablado de que todos los medicamentos que nos recomienda cualquier persona pues no son necesarios. Los medicamentos importantes para usted son los que le recomiende su médico, no los que le recomiende su suegra o su comadre o su amiga. No los incorporen, al final de cuentas les hace mucho daño en lugar de hacerles beneficio. Es muy común también en el caso de los adultos mayores que de repente vayan a las farmacias que hay por ahí cerca de su casa, que cuentan con un consultorio médico y le compren ahí al personal de la farmacia una receta para darles medicamento para dormir a esos adultos mayores. Entonces, todos los medicamentos de este tipo deben ser prescritos por su médico y para prescribirlos deben de valorar al paciente. No se puede mandar una receta nada más así para que tengan cuidado con esto porque al final de cuentas el deterioro que ustedes pueden ocasionar a su adulto mayor es mucho más importante que el beneficio que les pudiera dar a ustedes el hecho de que se duerma temprano o el hecho de que duerma muchas horas. Entonces es importante que desde ahí nos vayamos responsabilizando a la atención de nosotros como adultos mayores o de nuestros familiares cercanos como adultos mayores. ¿Algún concepto final que quieras manifestarnos, licenciado? Bueno, pues ya a lo mejor como final yo creo que debemos de trabajar desde temprana edad como para generar y llegar a la etapa de la vejez con un envejecimiento activo y saludable. ¿Por qué no trabajarlo desde el momento de ya, no? Las nuevas generaciones de las personas adultas mayores a lo mejor sí, no? Es decir, tenemos más oportunidades, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor por el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Este, el avance de la ciencia médica, ¿no? Tenemos ahora sí esa oportunidad, ¿no? De aprovecharlos, ¿no? Al máximo en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque todos ahora sí que vamos a envejecer, ¿no? Todos vamos para esa etapa y creo que vamos a envejecer, pero de la diferente forma. ¿Y por qué no hacerlo de la manera forma? O sea, creando unos hábitos desde el momento en que empezamos a tener esa parte de la juventud para poder llegar a un envejecimiento activo y saludable. Y yo creo que con eso cerraría un poquito. Y mencionaba lo de las redes sociales. Sí, nos comentabas que tienes una página, nos gustaría que la dieras a conocer. Ok, tengo una página en Facebook por si les gusta seguir la página. La página es Ojo Clínico Gerontológico, la encuentran así. Ahí estoy subiendo esta información en lo que es en materia de geriatría, gerontología, que puede ser útil ahora sí que para la sociedad igual. Subimos todo tipo de temas dentro de. Igual, si gustan, seguidme en el Facebook. Estoy como Eduardo Bautista Hernández. Me pueden encontrar en esa parte. Y en el caso de que alguno te quisiera contactar, ¿Alguna persona te quisiera contactar para que valoraras a algún paciente o algo? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Algún teléfono que nos puedas dar? Claro que sí. Ahorita estoy proporcionando lo que es la consulta gerontológica en el Centro de Salud México BID y en el Centro de Salud Solidaridad. En México BID es todo el lunes, miércoles y viernes. Solidaridad es martes y jueves únicamente en un horario de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde. Los números para consulta particular, ahora sí, a domicilio, si en algún momento lo requieren, es 771-132-4559. Es así como pueden encontrar. Muy bien. Pues como ven, el tema importante, muy interesante. No lo echen en saco roto. Agradecemos al licenciado Eduardo su participación. Esperamos verlo pronto nuevamente con nosotros. Y a todos ustedes nuestro agradecimiento por el favor de su atención. Tengan ustedes un buen día.